pues bueno amigos continuamos en este hermoso lugar estamos esperando los sagrados alimentos y pues hay algo interesante que nos quiere mostrar aquí el amigo estaba comentando que es este como se llama medir es una trompa de lagarto petrificada aquí pueden ver los detalles no, esa la encontré yo la encontré en Chalatizango aproximadamente cuántos años tiene esta? de barato de barato 200 mil 5 mil años de barato tiene 5 mil o más 200 mil se hace pura piedra 200 mil años dicen según los estudios que lleva una pieza para petrificarse pura piedra no, mira, mira mira, mira si está lleno y no es tallada porque esto es no y aquí tienen los detalles de la trompa uno puede llegar a encontrar algo así pero como alguien que no sabe no le toma importancia no le hace caso pero según él nos está diciendo esto es algo muy valioso algo este muy antiguo este usted la compró o lo es que esa yo la encontré y aquí la tiene sentada o pegada no está sentada en una base de madera solo sentada en la base de madera, porque pesa, levanten pesa, quizás quiero ver 6 o 7 libras es como la madera pedrificada, que sea piedra, la puede usar como piedra ese fue un lagarto que murió y quedó, ahí debe haber quedado y solo esa parte la que encontramos y abajo las piedras de molera, esas piedras también son antiguas, no son actuales está abajo la trompita si, es que es el hecho de ver, viene de este lado está bien, muchas gracias que nos mostró esto bien, ya saben, estamos a la orden ya les van a servir la comida si, bueno, gracias si, está bien bueno esta es mi bebida Mauricio dije que le iba a decir que es la regalada ya mero si y usted yo ya he visto la piedra yo ya he visto la piedra yo ya he visto la piedra no le toma importancia lo que pasa es que el que no sabe es como el que no mira mire una bebida natural, un fresquito de piña al estilo al estilo salvadoreño mire al estilo salvadoreño increíble y si se fijan mire el depósito de la servilleta madera madera todo bien como le podemos llamar a esto? increíble no no le podemos llamar de que es artesanal no por eso porque es increíble lo bonito que es lo artesanal lo que pasa es que se me traba la lengua ay el frío si, por eso pues hombre está bonito el lugar si la verdad este yo quisiera andar todos los días aquí arriba venga hay muchas cosas que se han votado que tienen un dignificado si hombre no les ha de peces hay mucha gente que es cubible les pega con la canilla pero no sabe lo que está votando porque había encontrado muchas cosas de esas y ahora de aquí para allá yo me voy a poner en algo todo lo que encuentre hay que ver que es hay que ver que es hay que ver que es hay que andar todo el tiempo con los detectores el pincón y todo lo demás si es cierto si no vayas a hacernos vayas a patear una piedra de oro y le demos nada más un golpe y no sabemos que es si porque ahí genera una paca mira abajo allá salta en aquella parte ya llegaron los primeros sagrados alimentos te les traje chilito gracias miren venid venid disfrutar de una comida venid para aliviar es que me vieron con cara de hambre te vieron cara de hambre miren unos frijoles con quesito platanito, huevito es que como hayas oído que primero las damas ah y después las damas y después las mujeres jajaja después las mujeres y a mi pues me dieron el tenedor para y el de este y no lo tendría para a mi dale pues manos a la obra porque los vamos a pasar no puedo esperar se ve buen ese huevito miren si hombre y sabes que me dijeron ellos de que es crudo me lo iban a tres porque como me preguntaron si quería la yemita aguadita si le digo yo y te pusieron dos huevos pues el mismo huevo tenía dos huevos dos son pero yo creo que uno de los huevos de dos yemas si quieres preguntemos como ven el desayuno del salvador bien rico huevito picadito a mí me olvidó traer una cinta para amarrarme las quejadas es cierto va que este clima no se compara con el de por lo menos estados unidos canadá pero para nosotros que venimos desde el desierto se siente un clima bien agradable así que la alegría que andamos que andamos lejos de la casa conociendo nuevos lugares igual este aquí visitando restaurantes que nos podemos ahí este garantizar a los lectores de que si algún día echan una vuelta por acá pues puedan venir a darle un mojazo muy cierto muy cierto que vengan a echarse un mojazo aquí y pues ahora si estimados amigos nosotros vamos a comer mientras el camarógrafo sigue grabando y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.